y hoy hablando sobre sobre cultivo y sobre plantas hay alguna planta con la que tú tengas hay una conexión especial lo que te haya reconectado después de haber estudiado todo esto el profundizado hay alguna que diga yo creo que esta es como mi planta de poder vale pues conexión especial la verdad que no siento ninguna especial con ninguna porque con todas tengo una conexión brutal pero sí que hay una que me llama muchísimo la atención que es el romero vamos a lo sencillo el romero que todo el mundo lo conoce que crece súper bien aquí se da muy fácil y es una planta que tiene tantas propiedades y te puede ayudar en tantos casos diferentes que me llama muchísimo la atención esa planta y la verdad que si tengo que elegir una pues sería esa una muy buena elección a mí también me gusta a veces irnos como a las más conocidas sencillitas pero es que al final dentro de esas tan conocidas como pueda ser el romero o el tomillo son plantas que tienen una cantidad de propiedades medicinales y que además comprobadas científicamente que no es algo que te quieras imaginar no sino que tiene su fundamento y son plantas súper comunes no como como hablábamos del del romero y a mí eso es algo que me que me encanta de hecho hay una anécdota del romero que no sé si te la llegué a contar a ti o lo llegamos a ver de un pueblito muy pequeño en en italia que tiene la gente las personas más longevas del mundo en ciento y pico años y tal y creen que una de las claves de de llegar a tan a tantos años es el romero que es una parte indispensable de su día a día tanto con infusión como en sus en sus guisos como que está todo el día entre romero no así que al final tenemos a plantas súper poderosas muy cerca de nosotros sí y es tan bonito ver como algo que sale de la tierra te puede ayudar a mí es que eso me es lo que más me gusta sí a mí también también el proceso cuando lo cultivas no si que lo ves ahí súper pequeñito hasta que se hace grande luego lo puedes cultivar y te te sirve ahí almacenándolo bien luego para hacerte cualquier remedio cualquier cura que te sirva si es un un proceso muy muy bonito un proceso muy bonito y y y y y y y